Solo veo los árboles que son diferentes, personas que son diferentes. No estamos acostumbrados a lo frío como es aquí y la paz que se siente al no sentirse perseguido uno. Tenía miedo a que él me matara. Aquí en Estados Unidos yo me siento más segura. He visto miles de muertos. En nuestro país, en El Salvador, a la niña le toca enfrentar muchísimos retos. Son víctimas de acoso y abuso sexual, no solamente por pandillas sino que por su misma condición de niñas. Me sentía sola, me sentía desamparada. A los seis años se murió mi papá. Después de eso, mi mamá solo se dedicó a tomar, a tomar. No le dejaba nada que comer. Mi hermano era de una pandilla. Con ese dinero que le daban, los ayudaban nosotros. Mi hermano había perdido una pistola. Llegó un muchacho y dijo que no se la tenía que pagar si yo me acompañaba con él. Que si yo no me iba, iba a matar a mi mamá. Yo tenía 12 años cuando sucedió eso. Y a los seis meses fue que salí embarazada. Solo esos dos o tres meses que él estuvo preso, descansé. Después fueron golpes y golpes y nunca dejaba de ser golpes. Yo pensé que eso era normal. En un país donde la violencia se ha normalizado, hay que recordarle a estas niñas, eso no es normal. Tú no hiciste nada para merecer ese trato. Estamos hablando de la supervivencia de la mitad de nuestra población. Es una chica de 29 años de edad que se dirige hacia su lugar de trabajo. Tiene varios orificios producidos por proyectiles disparados por armas de fuego. Por el momento se procesa la escena y se va a investigar el caso como feminicidio. Y ahora dicen, los feminicidios, hay cuánta cantidad de feminicidios. Pero los feminicidios están desde hace tiempo, pero cuando le pasa a una policía, a una periodista, a una médica, todo el mundo se alarma. Pero ustedes también cuentan, ¿verdad? Todas las instituciones hace tres años nos decían, no, aquí no hay feminicidio. Y ustedes saben qué trata de mujeres. Aquí no hay violencia intrafamiliar. Aquí no hay... Y claro que caemos en depresión. Claro que caemos en silencio. Y claro que nos puede llevar a la muerte. Como decirte, de ahora a lunes. Sí. Esa mujer estaba súper desesperada. Cuando Margarita se dio cuenta, ya le estaban avisando que ella se había suicidado. ¿Qué le pasaba a esa mujer, Patricia? ¿Qué pasaba? ¿Por qué llegó a eso? Ella no tenía apoyo de nada. Ella se sentía sola. No fue triste, como dice ella, verla en un ataúd. Cuando vemos a una compañera, ustedes lo planteaban al inicio, con cortaduras en sus manos. O sea, es por algo, son señales. El suicidio sigue siendo otro de los eslabones ocultos de la violencia contra la mujer. Muchas de ellas toman la decisión de suicidarse. Sin embargo, esto es algo que no se habla. Cuando el niño tuvo parece que un año, tiró de un solo la puerta y agarró una hacha. Y me dijo, ay, sí, te voy a matar. Yo no le voy a dar gusto que me mate. Agarré ciner de esos con que pintan y agarré jabón y me lo comí. Yo de ahí ya no me acuerdo. Después que ya vieron que yo ya no reaccionaba, me llevaron al hospital. Me preguntaron qué me había pasado y yo por miedo le decía que me había caído o cosas así. Pero no me creyeron. A partir del año 2012, el legislador salvadoreño creó un tipo penal que se llama suicidio feminicida por inducción o ayuda. A partir de la entrada en vigencia de este tipo penal es que recobra la importancia de empezar a visibilizar todas estas mujeres que se suicidan. Es una figura penal que solo existe en El Salvador, no existe en ninguna parte del mundo. Bueno, al siguiente día dicen que fueron heridos para un niño familiar y allí lo agarraron la policía porque tenía orden de captura. Después de eso, yo empecé a conocer al señor con el que estoy. Él siempre me ayudaba con los niños. Este señor me decía, yo te voy a buscar una casa donde nadie conozca. Como quiso encontrar, entonces ya me he quedado más tranquila, pero solo a veces siento temor que al rato me voy a encontrar al papá de mis hijos, me los puede quitar. Ella me contaba sus historias, con amenazas a veces de que yo amara y todo eso. Que si me metía yo con ella, que me iban a matar, algo así. Ser animal, no tienen corazón tratar a una mujer así. Si ella me hubiera dicho todo lo que ella había pasado, yo la tuviera como mi hija de ella, no como mujer. El 28 de septiembre se murió el abuelito de mis hijastros y los fuimos a velarlo. Y ahí llegaron un muchacho y le dijo que necesitaban hablar con mi esposo. Y ahí le dieron tres disparos en el estómago. Cuando cayó en el suelo le dieron otros tres en la cabeza y salieron corriendo. Había montonazo de gente, pero nadie dice nada, nadie dijo nada, nadie vio nada. Y así como mataron a mi esposo, matan a muchas personas y uno no sabe por qué. Los venimos a los dos días que ahí los veíamos enterrados. Llegamos hasta ahí a Piedras Negras, parece que se llama. Ahí los cayó la policía y ahí los entregamos. En mi caso salió creíble. Tengo un año para demostrar que quiero asilo. Tengo un año para demostrar que quiero asilo. Bueno, mis planes ahorita son meter a mis hijos a la escuela y a empezar de uno a trabajar. No sé cuál va a ser mi futuro. No sé dónde empezar, dónde terminar, no sé nadita ahorita. Solo sé que tengo que salir a la edad, sea como sea. Y yo sé que ya solo a mi muerte voy. Estar en Estados Unidos para mí significa empezar de cero, empezar otra nueva vida. Gracias. 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 Gracias.